El señor, ¿se llama? Sí, ¿qué? ¿Se llama el Ecuador? Sí, se llama el Ecuador Sí, se llama el Ecuador No se llama el Ecuador A mi me conoce ahora porque es una amiga que yo soy un sofá con mis pequeños a mi me di con un asalto de mi hijo y yo soy un 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 hijo y yo son